Ok, entonces estabas platicando acerca de que esta persona con la que fuiste, esta bruja, te dice que lección no aprendida, lección repetida, empiezas a hablarle a tus amigos para que te ayudaran con fechas y qué pasa después de ahí. Entra el coronavirus y me dicen, ¿sabes qué? Me acaban de hablar y me acaban de reducir el bar a la mitad y creo que vas a gastar más si vienes y me empiezan a cancelar y después ya no se abre, o sea, esta onda se hizo pandemia y de ser epidemia se hizo pandemia y lo siento, o sea, no podemos, ¿no? Entonces, chín, dije, este, por cierto voy a hacer un paréntesis para todas las nuevas generaciones de músicos, de cantantes, yo considero que ahorita hay un chavo que nos puso una cátedra a todos de lo que se tiene que hacer en la música y es el chavalón del Edwin Cass. Entonces, yo estudié música, yo estudié música pensando que estudiando música y demostrando habilidades en la música iba a lograr algo cuando realmente ese público quedó en épocas pasadas, ahorita los públicos de ahora no aprecian mucho el talento en ejecución o vocal, sino el ritmo que tenga, a veces no ponemos ni atención a lo que dicen las canciones. Entonces, yo vengo de una escuela así, ¿no? Y ya dije, ay Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para, pues para, pues para funcionar, ¿no? Y estudié música. Y realmente les digo a todas las generaciones, estudien mercadotecnia, realmente toda la gente piensa que estudiando música o estudiando algo relacionado con la carrera de cantar o de bailar o de ejecutar un instrumento, tiene que ir al lado de, entonces yo te recomiendo que lo tomes como una optativa en una academia y estudies algo que te enseña a venderte, porque a fin de cuentas, la música dejó de ser música hace muchos años y yo creo que desde los noventas a la fecha vivimos, o por finales de los ochentas, casi todos los noventas a la fecha vivimos lo que viene siendo el negocio de la música, ¿no? Entonces, ya la música muere, entra el negocio de la música, tienes que seguir ciertas tendencias, ciertos parámetros y ese es el paréntesis que les digo, estudien mercadotecnia, o sea, neta, 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 estudien mercadotecnia o algo que les enseña a venderse, porque, pues ahí está la prueba. Y fíjate que eso, déjame prepararte aquí un poquito, creo que es bien importante lo que dices, porque te voy a decir algo, realmente en las escuelas no te lo enseñan, o sea, en la escuela nunca vas a, te digo, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos ahora a los medios de comunicación, yo estudié en la universidad, ciencias de la comunicación, nunca me enseñaron a hacer esto que estamos haciendo, una entrevista, un podcast, cómo distribuirlo, cómo clipearlo, pero eso no te lo van a enseñar, difícilmente, difícilmente, y pasa lo mismo con la música, y eso que abres ese paréntesis es bien importante, porque sabemos que nos ve mucha gente, mucho morro que se quiere dedicar a la música, y muchos van a decir, ah, es que estas nuevas generaciones ya traen el chip, ya saben, ¿no? Y no necesariamente. Puede ser un excelente músico, puede ser el músico más talentoso del mundo, el que estudió en las mejores academias, pero si no sabes cómo venderte, si no sabes cómo exponer el talento que traes, ¿no? Ahora aplicar absolutamente todo entre redes sociales, plataformas digitales, todo eso, pues vas a seguir siendo el excelente músico, pero nadie se va a dar cuenta que eso eres. Y se cometen muchos errores, y digo, la neta, qué chido, nene, que nos abras tu corazón y nos digas como esas partes en las que tú te equivocaste, ¿no? Claro. Porque está chido para que la banda, pues se las pueda brincar en algún momento de la vida, ¿no? Sí, que se ahorren la novateada, viejo, o sea, para eso, yo, mira, tengo el gusto de conocer a don Elber Moguer, que él fue vocalista y compositor de los Strux. ¡Claro! ¿Quién? Sí, 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 sí. Y él me dijo, yo estoy tan decepcionado del pasar del tiempo de la música, porque en los setentas era así de, ay, los corazones solitarios, Strux, me encantó tu canción, la voy a tocar, cántala. Y que había en Organización Génesis, o Géminis, no, Organización Géminis, este, ay, que me encantó esta canción, y si te das cuenta, en los setentas, todos grabábamos prácticamente las mismas canciones, pero con nuestro estilo, era una hermandad que vivíamos, por eso había tanto artista, por eso, y ahora me da tanta tristeza. Y a todos les iba bien. Y a todos les iba bien. Sí. Y ahorita me da tanta tristeza ver cómo varios artistas no comparten su escalar al éxito y se esperan a que otros sufran, o sea, para decir, ah, que les pase lo que a mí me pasó. Y realmente yo creo que, pues, simplemente es ser víctima de la ignorancia, ¿no? Sí. Y dicen por ahí que es linda la ignorancia para el ignorante. Y contestando lo que tú también decías de las escuelas, y nunca nos lo van a enseñar, porque ahí entras en una onda de capitalismo y de ondas muy, muy, muy de esferas políticas muy grandes. Incluso el mismo artista dice, no, yo cómo voy a vender mi música y me voy a vender... Cómo yo voy a ser el que haga todo, ¿no? Sí, es un tema ya más filosófico. De ego, el tema de que hay que primero dominar el ego y sus variaciones, que es el egocentrismo, la egolatría y el egoísmo. Que por eso, no sé si piensas lo mismo, siempre antes de empezar tienes que establecer bien tu fondo, ¿no? Yo escucho mucho un podcast de un vato que habla mucho del fondo. Mientras tú tengas bien definido tu fondo, vas a poder hacer muchas cosas. ¿Qué es el fondo? O sea, ¿dónde quieres llevar tu carrera artística? O sea, ¿quieres ser artista? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres que te pida una foto? Bueno, son caminos diferentes que tienes que llevar, creo yo. Y también entender lo que vas a perder, ¿no? Porque, como tú lo dices, yo también coincido que últimamente la música pierde un poquito de calidad, pero es un sacrificio que muchos artistas lo están haciendo para tener este reconocimiento, ¿no? Claro. Sí, y es lo que precisamente ayer platicaba con otras personas, que la necesidad ha rebasado el talento. Ya la necesidad de muchos, por ejemplo, yo veo, yo que leo algo de filosofía, de psicología, no soy ni filósofo ni psicólogo, pero me jacto que leo mucho ese tipo de temas que me apasionan y me gustan. Sí, se les sabe. Yo creo que ahorita hay mucho artista con mucho trauma. Sí. Y quieren tapar sus hoyos mentales o sus problemas queriendo ser parte de un sector que no son. Entonces, está el chavito bueno que ya después volteas y ya no es tan bueno, ya consume tales productos, ya viste tal marca, ya te habla de millones. El sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia. Entonces, quieren tapar sus vacíos emocionales materializando ahora sí que lo que ya existe. Y es algo absurdo porque lo que tienes que materializar son emociones, ¿no? Entonces, yo creo que sí la necesidad de tapar o de ser reconocido o te hace hacer este tipo de fusiones que ya han salido, ¿no? Que son variaciones que ha tenido el regional y que yo ni estoy a favor ni estoy en contra. Yo digo, me preocupo por mi carrera, pero lo que sí digo como una persona que se dedica a la música y que por lo menos creo que sé de música, que hemos perdido el sentido del regional mexicano y creo que los nuevos artistas inconscientemente están ofendiendo al público. ¿De qué manera? Pues el regional surge por la gente olvidada, por el sector que necesita ser escuchado. El regional surgió por el campesino, por el taxista, por el mesero, por el carpintero, por el albañil, por aquella persona que en vez de tener una profesión tiene un oficio. Entonces, yo que fui albañil, y con mucho orgullo lo digo, que fui también cementero, que fui mesero, que fui lavapalatos, yo que he sido parte del sector, escuchas a algún artista que te gusta mucho su música, pero al ver que calza, una vestimenta de 100 mil pesos y un calzado de 80 mil pesos y tú estás ganando 15 mil pesos al año, perdón, al mes, al final como para ser como tu artista, vas y compras una réplica, pero ya estás dañando el psique de una persona, ya estás ejerciendo involuntariamente la presión de alguien que se supone que tú como grupero eras la voz del que tenía que ser escuchado. ¿Dónde está el hablar de las vacas, de la manestad del campo, el hablar de grandes hazañas, de capos, de gente que por eso se han hecho los corridos, de gente que se los ha merecido? Ahorita pues hablamos de que fumo tal hierba, calzo tal marca, me echo a tales muchachas, de tales nacionalidades, soy de Sinaloa, Doce Honora, pero ya tú sabes, me siento... Esa como falta de identidad que tiene el género y se me hace muy ofensivo para el público. Realmente creo yo que está muy chido innovar, pero no te olvides que el regional viene de unas raíces muy humildes, muy pobres, de mucha escasez. Entonces el utilizar el regional para llenarte los bolsillos, para presumirle a la gente que prácticamente hiciste dinero fácil, porque si te das cuenta, ahorita los grandes artistas ya tienen 19 años, 18, 17. Sí, se brincaron muchas cosas. Y se brincan muchas cosas que tienen que vivir, o sea... Ya que los artistas se estén incitando a no estudiar, a no leer, a no motivarte, y es gente que tiene mucho power en la gente, en el público. Entonces a mí se me hace muy peligroso que las redes sociales las usas para destruir o para construir. Entonces sí decirles, no olviden la esencia. Por eso yo he decidido, en mi onda espiritual, alejarme de todo eso que no me deja nada bueno, regresar a lo que realmente soy yo, un chavo que en las vacaciones de verano me iba con mis abuelos a ayudarles en lo poco que pude de sembrar, de ordeñar vacas, aprender lo que era una vida de campo. Y aunque a mí me gustaba, mi abuelo me decía, te gusta porque lo haces en vacaciones. No lo haces en vacaciones. Entonces yo creo que ahorita la nueva chaviza, los nuevos talentos están olvidándose de la gente que realmente ha hecho el regional. Y no está mal que se dediquen al público joven, pues al final de cuentas los jóvenes es el futuro de los países, ¿no? Pero ¿dónde está la gente que mantiene a esos chavos? Ellos también les gusta la música, ellos también disfrutan. Te lo digo porque cuando estaba en la construcción, era muy, muy, por lo menos los rucos como yo, yo tengo 33 años, los señores de 35, 40 años, preferían mil veces escuchar Chalino Sánchez, Lalo El Gallo Elizalde, El Recodo con este, con Julio Preciado. Y yo decía, caray, hace 30 años de eso. Pues es que lo que ahorita se escucha no lo entendemos. Claro. O sea, entonces es cuando yo, ay, ay, ¿no? Pero ¿no crees que también es el tema, perdón Mayra, no es el tema generacional, no es el tema de la edad? Digo, nos ha tocado crecer. Digo, yo en este medio llevo más de nueve años y he aprendido y he ido evolucionando. He ido tratando, obviamente no es la misma música que escuchaba hace nueve, diez años con la que está ahorita. O sea, trato también, digo, también creo que es parte de mi chamba, meterme, por ejemplo, en el tema de los correos tombados, ¿no? Tratarlo que al principio no lo entendía. O sea, al principio yo decía, oye, güey, pues no le entiendo. Pero te vas ahí, le vas ahí como escuchando, vas metiéndote a entrevistas, vas viendo y vas entendiéndole un poquito, ¿no? ¿Crees que también es parte del quehacer de las personas el poder? Digo, no es obligación tampoco de mi compa y el de la construcción. Ah, ¿quién es? Pero, por ejemplo, se abren oportunidades como este medio de comunicación que somos nosotros, de tener gente como tú que nos hable. O sea, no sé si me expliques. Sí, claro. Es como una mezcla de todo. Claro, perfectamente. Es como ir abriendo. Es como ir abriendo. Claro, fronteras. Ajá. Sí. Esos límites que a veces están como preestablecidos, ¿no? Sí, ojo. Sí, te digo, realmente yo no soy quien para criticar y ni lo critico ni lo aplaudo. Lo que sí les digo es que están. Pero está bien interesante tu punto de vista. De una manera inconsciente, como lo dije al inicio, están ofendiendo al público. Sí. Realmente yo lo viví, lo vi. Sí. Entonces, dije, ah, caray. Y nada. Y eso súmale que cuando estamos en un sector de pobreza, pues realmente envidiamos lo que el otro tiene. Y en vez de decir, no manches, qué bueno que te esté yendo bien. Nah, ese güey me cae gordo. Debe ser hasta gay, ¿no? O sea, debe ser hasta maridón. Lo menos precioso. Exactamente. Entonces, yo fui testigo de cómo iba creciendo grupo firme en Estados Unidos. Sin, ah, benches morros, que no sé qué, y que este, que el otro. Y yo decía, no, espérate, pues los morros están ganando. ¿Hasta qué? Hasta que ya yo veía a estos señores. Por ejemplo, mira, el secreto del grupo firme está bien sencillo. Yo volteaba y veía a los señores ya escuchando en voz de Winkas canciones de José Alfredo Jiménez. ¿No? Y tú me puedes decir, ah, pues cuál puede ser una canción de José Alfredo Jiménez que a lo mejor no sabemos, que es una de las canciones que es como más emblemáticas que toca este grupo firme de, por ejemplo, Cuando nadie te quiera. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, es de José Alfredo Jiménez. Este, la de, ni entre, ni nada, ¿cómo se llama esta? ¿Por qué soy como soy? Ah, ya. Me desprecias. Es de José Alfredo Jiménez. Entonces, pero ya lo escuchas desde la voz de un chavo de nueva generación. O sea, este tipo, los covers, ¿no? Los covers, pero covers con… Este chavo dijo, este morro dijo, a ver, me voy a la tendencia de la chaviza. Tan criticado, ¿no? Pero fíjate, o sea, ahí te va, te voy a dar tu respuesta que… Y en este morro. ¿Qué está pasando ahorita con la música? Ahorita ya no está el típico cantante de botas y tejanas. Ese ya se murió. Ya los consagrados ya están. Sí. Exacto. Ya ahorita todos sacan ondas de tenis, sneakers, mocasines, ya una onda, ya tirándole a un sector que no es el grupero. Que eso es lo que te digo, están bien estas fusiones. Pero ¿qué hizo el Ewingas? Ah, me voy a ir sobre el público nuevo, con desmadre, con esto, con lo otro, chupe, pero no me voy a olvidar del público viejo. Entonces voy a meter… Abarcó todo, todas las generaciones. Abarcó y a ver qué canciones son buenas para mí, agarró estas emblemáticas. Y ya tienes a señores de 40, 50 años, escuchando rolas en voz de grupo firme, pero rolas con las que ellos crecieron. Sí. Entonces eso es no ofender a tu público. Y vaya que Ewingas sube cosas de mucho lujo, que se las merece. Con la chamba. Pero ha sido muy hábil en subirla. Sí, claro. En mostrar sus inicios de cuando estaba a lo mejor, cuando dice que él estaba en su punto de menos economía, con el zapato sucio, con la ropa sucia, deslavada, y hacer esas comparativas que te motivan. Dices, che vato. Es diferente, ¿no? Es distinto a un morro o a unos grupos que no, y no hagan caso a la gente, y nosotros somos los meros meros, y hay que drogarse, y hagan esto. Y sí, hay que drogarse, pues, pero no hay que hacerlo tan público. Dando como señales muy vacías, ¿por qué? Porque los morritos de 14, 15 años le hacen caso a medio mundo, menos a los padres. Sí, sí, sí. Ese es el punto al que voy, que de manera inconsciente han estado ofendiendo al público. ¿Cómo me di cuenta? Siendo parte de ese público. Eso iba. ¿Tú cometiste ese error? Claro que sí, y yo les decía, ¿sabes qué? Claro, o sea, uno estaba, te digo, cuando me empapé de todo esto, que empecé a conocer que al cantante fulano, y cuando te invitan, vengase, compa, y llegas tú, y yo, imagínate un chavillo de un pueblo, que ahorita ya es ciudad, y llegas, y nunca habías visto una chava operada, y mucho menos que se te acerque de la nada, y que te empiece a susurrar, y que no te cueste trabajo, y todo, porque fulano de tal, de tal banda, o de tal agrupación, tal solista, le dijo, hey, te encargo a mi amigo, y el sentir como esa magia de, pero es que sabes quién soy, claro que sí, quién eres, eres el Nene Torres, y empezar a vivir esas emociones, y dejar a lado mis objetivos, claro que lo viví. Y en su momento, yo era del típico, ah, ni que fuera el bañil, y tómala la vida que me da la cachetada más ching, más bonita que he tenido en toda mi vida. Ah, qué chingón. O sea, realmente, lo que he vivido, lo he agradecido, y lo he aplaudido, porque yo decía, oye, no manches, o sea, yo llego a Estados Unidos, con golpes de pecho, ah, la vida no vale nada. Después de todo esto que te pasó, que te fuiste a Estados Unidos, ¿verdad? Llego en coronavirus, le hablé a dos, tres programadores de radio, que en su momento, uf, me querían, me adoraban, y en su momento me dijeron, me da pena, pero somos acá, es que ya eres un artista quemado, y es, soy quemado porque, bueno, este, ni modo, si no se puede, pues no pasa nada. Y llego, y empiezo a platicarles, primero llego callado, ¿no? En mi tema de que estaba luchando contra mi ego, mi egocentrismo, mi egolatría, y mi egoísmo, hasta que un morro me ve y me dice, tú eres el Nene Torres. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Y yo le dije, no, sí, ¿cómo de que no? Me dice, claro que eres, y aquí estás, mira. Y yo le dije, sí, pues sí, sí, soy. ¿Y qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues me fraudearon, viejo, me fraudearon, y después me robaron mi casa, me asaltaron, una de malas, debo mucho dinero, y pues nomás tenía tres opciones, pedir prestado, darme un balazo a la maceta o trabajar, y pues me fui por la opción más fácil de mi vida que, pues, trabajar. Este, y pues, mientras tenga manos y salud, pues nada, me va a detener, y aparte le digo, ¿sabes qué? Que no lo hago por mí, es que ya tengo una niña, cabrón. Entonces, ella, ¿qué culpa tiene de mis malas ediciones? O sea, ¿qué culpa tiene de mis tonterías? ¿No? Entonces, les platico mis tragedias. Y me dice, neta, por eso estás batallando y por eso estás sufriendo. Mira, este dedo no lo tengo yo, porque cuando crucé en la frontera, me estaba siguiendo la migra y tal, y caía tal surco, y se caí y se me arrancó, y aún así, pude, ta, 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 ta. No, yo a mí nadando se me vi cómo se me fue mi carnal, y ya nunca lo encontramos, se me murió, mi mamá se me hizo diabética, ta, ta. Empecé a ver vidas que realmente eran difíciles, eran marginadas, realmente, o sea, en mi egoísmo, en mi tonterismo, en mi, en mi, ¿por qué no? En mi ignorancia. Yo, manches, que, ay. Latigándote tú solo, ¿no? Por las tragedias que, claro. Entonces, ese proceso de madurez, iba a decir maduración, pero no soy fruta, ese proceso de madurez, que empiezo, y obviamente no falta el quisquillocillo de, hey, no manches, este de ser artista, ya está acá de albañil, y esto y lo otro, entonces una vez uno, en mala onda, me dice, ¿qué se siente, después de haber pisado grandes escenarios, y esto y lo otro, estar aquí lleno de mezcla, ¿qué se siente terminar como albañil en Estados Unidos? Y ya volteo y le digo, ay, cabrón, es que sabes qué, yo no sé qué concepto tengas tú de la vida, pero yo aquí estoy empezando como albañil, o sea, si tú me estás viendo como que estoy terminando, pues ese es problema tuyo, pero yo vengo a este país iniciando, y es mi primera oportunidad en este país, a lo mejor la regué y perdí mi oportunidad en aquel, pero aquí vengo con todo, y solo Dios me va a controlar, y solo Dios me para, o sea, empiezo a ver que la vida me tiene que colocar con los maestros de vida, que me tuvo que colocar, aprender de ellos, y sabes qué fue lo primero que hice, publicar en internet, aquí estoy en Estados Unidos y esta es mi historia. Sí. Entonces, me ascienden, también yo buscándolo, porque realmente andar de chalán es una friega, y ya después andaba manejando ahí unas maquinillas, me suben el salario, esto y lo otro, y ya veo que me empieza a ir bien y empiezo a materializar mis cosas, entonces digo, sabes qué, ya estoy cansado, 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 cansado de que se burlen de mí, de que todos en el medio artístico ven de mi talento, están esperando el boom, y que no encuentre yo el equipo perfecto, o la gente que realmente se apasione del Nene Torres, y me levante, ahora lo que voy a hacer es, voy a empezar, no hay clubs aquí en Estados Unidos, voy a empezar a buscar de cero, voy a ver la manera de partirme como padre de familia, como albañil, y como cantante, y no le hace, no pasa nada, vamos a darle, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver, pues muy seguro mis ingresos, mis cheques, sabes qué, digo, ya estoy harto, ya me voy a retirar de la música, por lo menos en México, y aquí voy a ver qué peor, ¿no? Entonces hago un video en el cual explico lo que viví, en lo cual les digo a los chavos, les digo, saben que tengan mucho cuidado, ya usen la carrera por ustedes, es muy rara ya la compañía que realmente, ya no estamos en los 70s, en los 80s, que agarraban y le apostaban al artista, ahorita realmente creo que hay mucha gente que tiene temas personales, y les importan más cubrir sus huecos personales que laborales, y es cuando cometen los peores actos y después se queman solos, en vez de conservar un trabajo, uff, toda su vida, ¿no? Y tener... Una relación, ¿no? Y aparte te haces millonario con el tiempo, es la realidad, haciendo bien las cosas, o sea, y teniendo un producto que te valga, o sea, realmente... Solito llega. Entonces llegan los amigos de Orfeón y Warner, ven la historia y me dicen, no, a ver, a ver, espérate, no, 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 no es justo lo que te está pasando, y no es tan justo que permítenos echarte la mano. No, no, yo ya no creo en nadie. Tú dices, no, gracias, con permiso. Y hasta me dicen, no, te la vamos a poner bien fácil, te vamos a hacer un contrato como en los setentas. ¡Guau! No hay exclusividad, estás con nosotros por disco, nos firmas por corte, y el día que nosotros no queramos te vas, y el día que tú no quieres te vas nada, de que un contrato de diez años, de esto, porque... Que te amarran horriblemente. Que te congelan. Sí, 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 sí. Que practicante es lo que me pasó en mi otra disquera. Ajá. Firmé diez años y casi, casi me tuve que esperar a los diez años para poderme salir. Ok. Y ella decía, oigan, écheme la mano. Al final, la neta, sí me echaron la mano, les dije que quería mi carta de retiro, porque había una persona que me quería echar la mano, y el señor Ramón Fernández entendió, y que le mando un fuerte abrazo, y la neta, no me hubiese gustado llegar a más en esa disquera. Les tengo mucho cariño, tengo muchos recuerdos especiales, pero creo que fui parte de un crecimiento junto con ellos. Aparte de las circunstancias, a veces ya no dan para más, ¿no? Y tienes que entender. Fui parte de un crecimiento, claro, claro. Fui un crecimiento junto con ellos, pero realmente me considero que no soy un artista que sea para experimentar. Realmente... Llega un momento en donde tienes que superarlo. O sea, no brincar a la gente, no pisarla, que es diferente. Sí, yo tenía un compromiso moral, porque el señor, junto con mi padre, prácticamente me echaron la mano en toda mi carrera. O sea, que si había que salir a un hotel, me echaban la mano con los gastos. Realmente es una persona que sin ser mi papá, mi tío, mi compadre o cercana a mí, confió en mí sin conocerme. Y creo que de esa manera me pesa el no poder haber llegado a más. Pero siempre voy a estar agradecido porque por ellos estuve en el ojo público, ¿no? Y ahora que estoy con Orfeón, que me dicen, así está la onda, si no te gusta, te va, si no nos gusta, nos vamos. O sea, la onda está bien sana, está bien fácil, pero nosotros somos Warner, somos Fórmula, somos Orfeón, tenemos arreglos con tal televisión grupera, con tal otra televisión grupera, con esto, con otro. Pan, tan, 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 porque no es justo lo que está pasando. Ya te analizamos, pom, vimos en ti, tan, y vamos a darle. Entonces, el acercamiento lo hizo mi buen amigo Lalo Vallesa, que me da un saludo, que fue quien me contactó con Freddy Rodríguez, que es compositor del tema que tenemos ahorita también aquí en promoción. Y aparte de allá de con Freddy, pues se desglosó todo. Oye, Nene, ¿y cómo se da esto? Porque digo, nos platicas que ahora estás en esta nueva disquera, que obviamente tienes el respaldo, tienes la libertad también, que eso es bien importante para muchos artistas. Rafa Navarro, híjole, una institución en este asunto de la promoción y la música. Pero, ¿cómo se da después de todo esto que nos cuentas, que tú estabas en Estados Unidos, de pronto trabajando, seguiste trabajando allá en la música también? ¿Y cómo decides cortar esa parte y venirte de nuevo a México para empezar ya con esta nueva disquera? Me hablan de la compañía y me dicen, queremos que vengas a México porque realmente queremos conocerte y estamos pensando bien las cosas. Y antes de firmarte, queremos primero mandarte un proyecto con Netflix para que hagas unas canciones y no sé qué, para una serie, para una narcoserie, esto que es lo otro, Simón. Ya llego, me presentan a una persona ahorita que quiero mucho también, el coronel Freddy Oropesa, que le mando un fuerte abrazo a él, a su esposa, a toda su familia. Y me dice, ay, pues, mucho gusto, no sé qué. Y ya le dice a Freddy, padrino, porque es padrino de Freddy Rodríguez. Le dice, padrino, él es nuestro nuevo artista, estamos viendo. Ah, dice, paren lo que tengan que hacer. Voy a tener al rato en la noche mariachi en mi casa para que se vayan. Y quiero escuchar cantar este caón. Y yo. No venía preparado. Y voltean, ¿tú tienes algo que hacer? Pues, no, pues, vamos. Y ya me dice, Freddy, como que entre apenado. Mira, es que si te tienes que ir ahorita y no te sientas comprometido, mira, llévame a la central y si ahorita puedo cambiar la salida. Ajá. La cambiamos. Vámonos. Y vamos. Entonces, empezamos, a mí me gusta mucho cantar con mariachi. No es mi fuerte, pero disfruto mucho. Entonces, empiezo a cantar y ya, pues, voltean y ya el señor Edmundo Monroy, hoy también que le mando un fuerte abrazo, que es una pieza también fundamental de la compañía. Dice, ¿saben qué? Le dice a Juan Pablo Zúñiga Azcárraga, que también es una pieza muy importante en la compañía y es compositor también junto con Freddy de la canción. Y, ¿sabes qué? A este chavo no lo podemos dejar ir. O sea, creo que tiene lo que se necesita ahorita en el regional. Me recuerdas a tal artista, tal artista, tal artista. O sea, empezó a ser como un desglose y como que el señor tenía como la necesidad de buscar un artista convencional. Ajá. Porque creo ahorita que innovar es algo complicado, porque creo que el tema de las innovaciones con lo que tenemos ahorita está muy reciente. Entonces, tratar de competirle a lo tumbado o a lo verde o a lo urbano, creo que ahorita es darle patadas a Sansón. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Es como el momento justo que fue lo que le pasó a Grupo Firme. Desde mi punto de vista, por ejemplo, Grupo Firme aprovechó algo que para mí, y no sé si para los expertos, pero era la música se hizo muy fresa. Era muy romántica, mucho romanticismo. Y de repente llegan estos vatos, peda, fiesta, desmadre, cambian todo el chip. Inclusive te voy a decir algo muy chistoso que me pasaba. En uno de los eventos que tuve la oportunidad de abrir la arrolladora Banda Limón, que le mando un saludo a todos ellos. Y a Fernando Camacho también le mando un saludo, que me hizo firmar una canción que nunca me grabó. Pero bueno, ojalá me la puedas liberar, amigo, te lo agradecería mucho. Nomás me ilusionaste. Fíjate que está bien chistoso, porque obviamente iban a ver más arrolladora que a mí, ¿no? Pero era así como de salir del palenque y los fresitos así como de, no manches, güey, estuvo súper perrísimo la arrolladora y no sé qué y eso. Y yo volteé y le dije, oye, ¿sí sabes qué es banda? No manches, ¿por qué la arrolladora es banda? No seas naco, güey. Eso no es banda. Y yo, ja, ja. O sea, era bien chistoso como por, yo creo que en los 2000s quien innovó fue definitivamente arrolladora. Arrolladora trajo percusiones latinas, y trajo vallenatos colombianos, inclusive canciones de compositores como Wilfrán Castillo, Dainer Sierra, gente, capos de allá, de la música. Y eso fue el secreto de Arrolladora. Entonces cuando Arrolladora empieza a traer una onda distinta, pero si te das cuenta, sin abandonar el grupero, se apoderaron de un público muy fresa y se me hacía bien chistoso sacar a los así fresísimas, salir borrachísimos. Y yo te apuesto que ahorita vas a un palenque de Julián, de Grupo Firme, como finalmente lo dices, de Remy Valenzuela, de quien sea, y va a haber una variedad, y te apuesto que va a haber 50 gruperos y 50 fresones. Sí, sí, sí. Y fresones que ni siquiera saben que el palenque es grupero y que piensan que el palenque es una arena o que es algo de lo que ellos piensan. Sí, sí, que es un evento, ¿no? Para todo el público. Exactamente. Entonces, ahí chécate, por ejemplo, una de las rolas que a mí me gustan más de la arrolladora es la calabaza, ¿no? Pero un tema muy bonito, pero analiza el video en el campo, lo tradicional. Don René siempre vendiendo algo. Don René siempre ahí viendo qué hacer. Es como... Don René Camacho es como este... Como el este... ¿Cómo se llama el de Marvel? Es un personaje de acción, ¿no? Tiene así como de... ¿Cómo se llama el que falleció de Marvel? Se llama los... Este... El viejito, el... A un... 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 Así como se llama... A este... De Lee... Sí, sí, sí. Ese, ese. Señor, el creador de Marvel. Ese, ese, sí, claro. También sale en todas sus historietas, en todas las películas. Sí, es de René Camacho, claro. Sí, qué buen... Es el cameo, es el cameo. Sí, el cameo. Es el René Camacho, es el este Lee de... De la banda. De la banda. Salud. Sí, bien chistoso. Fíjate, es un público... Es que realmente, como te digo, el tratar de innovar, pero sin olvidarnos de las raíces, es lo que yo... Lo que yo a lo mejor aconsejaría a la gente. Es buena técnica. Es buena... Si a ti se... Te funcionó buscar otro tipo de público y utilizar el grupero para irte a otros países, pues está muy bien, pero representa tu bandera. Sí. Demuestra algo, no sé. Si vas a Colombia, si vas a Puerto Rico, si vas a algún otro país donde la cultura no es mexicana, llevarles un pedacito de México. Esto, estos siguientes media hora, se vive todos los fines de semana en México y pum, un son, una ranchera, una cumbia, lo que estamos acostumbrados a escuchar en cantaritos, en antros de banda, en esto, en otro, regalarle a ese público un día a día del mexicano. Aunque ya le dé su canción... Con clásicos, ¿no? Con clásicos, con estas canciones que fueron todo un hit del regional mexicano. Jamás creímos llegar a este país y ahí les va la siguiente media hora. Yo haría esto, la primera media hora de mi show alusivo al país. Sí. Artistas, ¿quiénes son los artistas más famosos de aquí? Ta, 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 y pa, pa, pa. Demostrarle que tienes interés por el público de allá. Segunda, me presento, soy fulano de tal, de tal banda, de tal agrupación, tal solista y esta presentación espero les haya gustado, lo hacemos con mucho cariño y así como queremos que conozcan, que sabemos de su país, queremos que conozcan a nuestro país. ¿Por qué? Porque México últimamente a lo mejor a nivel internacional pues habla de inseguridad, de esto y lo otro, ta, 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 pero no se habla del volto flor, lo que vivimos. ¡Pam! Y empezar a sacar los bailables, a sacar esto, ta, 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 que conozcan la música mexicana y ya les aventaste una hora de su cultura, de tu cultura y tienes una hora o dos horas más de aventar todo lo que quieras. Sí. Lo que tienes en radio, tu dueto con fulana de tal, con sultano de tal, que si ya quieres hablar como quieras hablar, ya, pero ya, ya le diste ese respeto a tu bandera, a tu país, hiciste valer tu género. Porque sabés, es bien chistoso, inclusive le pelí por ahí. Este, ya veo colombianos, ¿no? Con mariachis y orgulloso cantante de música regional colombiana, yo, ¡caray! Es que ya, o sea, los colombianos se han adueñado, se han apropiado, ¿no adueñado? Se han apropiado de la cultura mexicana. No, y lo han hecho, creo yo que desde, poniéndole su granito de arena, como tú dices. Tú no tienes idea del primer país que nos ha copiado, y no ha copiado, está muy chingón, o sea, está muy bonito, pero que ha adoptado más bien, discúlpeme, me retracto, no es copiado, discúlpeme, empleé mal la palabra, que han adoptado el, por lo menos, no tanto así el regional, pero ¿sabes cuál es el primer país, o fue el primer país en llevar música norteña al sur de su país y llamarlo música sureña, pues ya obviamente, que es bajo quinto acordeón, en Chile. Ok. Los chilenos tienen una especie de regional, y ahí ellos platican que es inspirado en la música 100% mexicana, o sea. Por ejemplo, los Tigres del Norte, o sea, son amados allá, ¿no? Claro, y también por mí. Aunque no se logró nada, pues, pero. ¿Ibas a hacer algo ahí con los Tigres del Norte? Pues lo más, Jorge, el más de mi padrino bautizo. ¿Y luego qué pasó? Pues mi papá ahí tomó la decisión, mala decisión de darme otro padrino bautizo. Muy mal para tu papá, pero sí, no, este, me hubiese gustado que Jorge Hernández de los Tigres del Norte fuese el padrino. Pero, ¿conocían a tu papá o cómo es que se dio ahí esta? Mi papá se enoja, pero ya me vale. Fue novio de una hermana de mi papá. Ah, o sea, era cuñado de tu papá. Sí, fíjate, hasta antes de nacer, fíjate, ya, 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 ya. Y se me hace bien chistoso porque mi papá que le mando un besote a mi jefe, a mi jefa, que son unos pilares grandísimos, amá, te amo, jefe, ¿qué te puedo decir? Está bien chistoso porque yo de 19, 20 años en los escenarios ahí apenas conocí a mi papá. Yo me acuerdo que cuando iba con los Tigres del Norte vocalizaban, ay, tú ni vocalizas y esto y otro, o sea, mi jefe realmente me ayudó muchísimo a crecer en ese aspecto de que yo ya decía, ah, ya me desayuné unos tacos calientes, ya tengo la garganta, vamos a cantar, ¿no? Listo. Y eso que sé técnicas de canto y todo eso, pero te lo repito, entré en una onda tan superficial, tan que no era yo, que dejé de ensayar mi guitarra porque yo soy bases rockeras, metaleras, dejé de ejecutar mi guitarra, dejé de ser quien era yo, o sea, yo antes de dedicarme al regional, pues era el típico chico que me la pasaba en el cultural los sábados, comprando cositas de rock, de metal, que con mi playera negra, este, eh, y los fines de semana, eso era por el día, en la noche, pues con los amiguitos nos íbamos a la oveja negra, a la camellia, este, a escuchar, en aquella época se presentaba mucho el tigrillo palma, claro, o sea, tenías dos vidas ahí alternas, ¿sabes qué? En la mañana, fíjate que, pues yo vengo de familia campesina 100%, o sea, mi padre decidió estudiar porque estaba cansado de su pobreza, de su linaje, de pobreza extrema que se vivía y se vive todavía en el estado de Michoacán, y, 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 pues, te das cuenta que, pues conozco, como te digo, iba de vacaciones, ¿no?, a ordeñar, a sembrar según, pues, pero, todo el jale se lo aventaba, pues mi abuelo y mis tíos, a mí nomás casi, casi era como lo básico ya, ajá, y, pues ya te las sabes, Tigres del Norte, Chalino Sánchez, Carlos y José, Miguel y Miguel, original Banda Limón, este, Banda, ahí te va una, La Costeña, Wow, La Maicera, hay una, bueno, ya ahorita no, no, no suena mucho, pero, este, los hermanos, los hermanos Rodríguez, alguna banda ahí, las hermanas Huerta, puros hermanos, puros hermanos, ¿no?, este, y pues quieras que no, son rolas que me gustan mucho, y, y cuando yo estaba, y que tienes esa influencia también, y se agradece, tengo esa influencia, la verdad, pero yo cuando conocí el rock, también por mi papá, este, porque mi jefe cuando dejó el rancho, y se vino a estudiar a Guadalajara, pues obviamente mi jefe es de la época, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Black Sabbath, de Deep Purple, de The Flappard, Queen, Kiss, entonces, de muy chico mi jefe, yo recuerdo que escuchaba todas esas rolas, pero, a la par con su Joan Sebastián, su José, su José Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, mi papá decía, no hombre, Javier, de hecho tengo un tío que canta como Javier Solís, este, no más que mi tío le tuvo miedo al éxito, y allá está en el rancho, un pueblo que se llama Taikstán, Michoacán, y no se dedicó a la cantada, nada, no, y tiene una vida muy triste, pero pobrecillo, este, la señora le secuestró a los hijos, y ya de muy grande, de muy grande, ya los encontró, hace como unos 10 años los encontró a mis tíos, pero sí mi tío, este, invirtió toda su vida buscando a los hijos, sí, inclusive mandamos el caso en los noventas, a mujer casos de la vida real con Silvia Pinal, ¿en serio? una onda de desesperación, así de que mi papá se, pues es su padrino creo, entonces, pues le echó mucho la mano, hasta que por ahí de los 2008, por ahí ya, ya encontró, y curiosamente uno de mis tíos es baterista, órale, o sea, bien chistoso, porque, pues, inclusive hemos así hasta platicado, a veces me pasa tips, y le digo, muchas gracias tío, la neta se le agradece, porque pues usted es más músico que yo, entonces, el tema de la música, por eso regresas, ¿no? nuevamente, por eso, fíjate que me siento, lo traes ahí, como con la responsabilidad, no, decidí regresar cuando hablé con Orfeón, les dije, ¿sabes qué? sí, sí, sí voy a, sí voy a, sí voy a estar con Orfeón, con Warner, independientemente de los sellos tan importantes que son, Orfeón es el, el sello más grande a nivel independiente, en toda Latinoamérica, digamos que, a nivel público es universal, a nivel independiente es Orfeón y están a la par, y este, y pues Warner, pues está de más decir Warner, ¿no? Pero más que eso, viejo, vuelvo al inicio de la plática, regreso, porque me siento con la responsabilidad, de hacer valer, y de hacer oír, a las voces que necesitan ser escuchadas, yo vengo representando al albañil, al mesero, al cocinero, hasta el que anda ahí en malos pasos, que no quiso estudiar, que anda en los baños, ahí vendiendo grapas, a todo, a toda la raza, que no le tiene miedo al jale, que no le tiene miedo a ensuciarse las manos, para bien o para mal, pero que no le falte nada de su familia, a esa gente que hace todo por su mamá, por su papá, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, porque también hay mujeres muy chambiadoras, o sea, yo tuve el gusto de conocer dos, tres mujeres que dos chambas allá, o sea, morras que duermen tres, cuatro horas y les vale martes, con tal de que los chiquillos estén estudiando, o sea, siento que están olvidados, y yo que soy parte de ese sector, porque pues, sigo, sigo siendo un humilde servidor, no crean que tengo aquellos millones, aquellos lujos, porque pues es una mentira, es una mentira, es decirles, ay, ya estoy con todo, y no, 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 vengo en mi proceso, y sigo siendo parte del sector, entonces yo me siento con la responsabilidad de seguir marcando lo que nuestros antepasados hicieron, ¿por qué? porque pues la música mexicana nace porque, acuérdate que en aquellos ayeres era la ópera, la música internacional, don Porfirio Díaz quiso modernizar México, que pues, digo, es un tema, no pienso abundar mucho, porque es un tema muy problemático, pero Porfirio Díaz le hizo mucho bien al país, entonces, al modernizar, Porfirio Díaz cometió ese error de olvidarse del campo, porque atacó mucho el campo, ¿no? Entonces, este, el campo en sus represalias, bueno, inicialmente los corridos nacen como mensajes en la revolución, pero todos estos ondas de los desamores, de eso, era como la manera de desahogarse, Pánfilo, no, pues que ya la chana me engañó, y le dice este corrido al Villa, pues de una vez, hazlo a la pincha chana, ¿no? y ahí, chana, maldita, y da, 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 de manera de desahogo, sí, entonces ahora, cuando alguien se quiere desahogar, por lo menos en Estados Unidos, tienen dos opciones, o van a ver a los que ya están acostumbrados a ver, que saben que se van a poner, pues que es la gente rancherona, el Julión, o sea, la gente que saben, que va a la MS, el Flaco, o sea, gente que van arremangados, o irse a los bares a escuchar a los Freddy's, a escuchar cosas ya viejitas, ¿por qué? porque hubo lo mismo, yo que vi el sector, que viví ahí, este, creo que está, y está muy válido, que se estén enfocando mucho en el público joven, pues es el futuro del mundo, pero a los medianos, y ya a los tercera edad, me los están, me los están haciendo a un lado, y que no se olvide, que pues es la gente que paga, o sea, es el que tiene el poder adquisitivo, y ahora tú vienes con este tema, este sencillo que estás promocionando, que se llama, Horizontes Pequeños, cuéntanos un poquito, esta canción, es la primera que vas a lanzar ahora, con este, llamémoslo así, este regreso del Nene Torres, sí, fíjate que cuando me muestran el tema, de Horizontes Pequeños, punto número uno, sin escucharlo, dije Simón, no, pues escúchalo, pues es que sabes que, a lo que he vivido, considero que la vida me ha enseñado, no tener Horizontes Pequeños en mi vida, entonces el título me fascina, si puede llamarse, es el disco, no, pues Simón, es tuyo, si tú quieres, ah, bueno, pues que se llame así, y ya después me, me pongo a escuchar la canción, y se me hace muy padre, porque punto número uno, es una canción, una canción muy ranchera, y punto número dos, es muy directa, que es, lo que tiene que ser, el ranchero es así, no se anda por las ramas, no te manda mensajitos, te lo dice así, muy de golpe, sí, así, pues ahí está José Río Jiménez, o sea, sí, claro, prácticamente en las canciones, pues, de una manera muy sútiles, decía que eran unas, hijas de latiznada, pero al fin decía, pero no me importa que se burlen de mí, no me importa que esto, yo te amo, y mientras yo te ame, mi sentimiento vale, y aquí estás, eres perdonada, eres recibida, o sea, el jugar en una época tan machista, y tan difícil, el decir, me vale que se rían de mí, porque los hombres, no me van a dejar mentir, a diferencia de las mujeres, pues las mujeres, pues las mujeres dicen, me engaño este, y buscan como un apoyo, a nosotros nos engañan, y nos quedamos callados, ¿por qué? porque lo más seguro, es que tu amigo, que si se burla, pues no es tu amigo, te dije, eres bien tonta, entonces, por esos temitas de, de vos a veces, son un pequeño, de darse callado, se van a burlar de mí, no, pues es que, algo pasó, ya se fue con su familia, ya se fue al rancho, sí, claro, entonces, escucho el tema, y digo, no hombre, pues está bien, está, punto número uno, está dedicable, punto número dos, creo que pasa en la actualidad, creo que, siempre va a haber, esa decepción en tu pareja, que piensas, que es como, bueno, entre las sociedades, pero ya de una manera íntima, te decepcionas rotundamente, y no tienen como esa misma visión que tú, entonces, tú por salud mental, sabes que, sabes que, pues yo me abro, la neta, ya estuvo bien, y es un tema bien ranchero, en el cual la persona, recalca, que dice, oye, ¿de qué me sirve darte todo? Este, si recibo todo, y tengo a medias, entonces, yo no puedo tener algo a medias, porque no tienes nada tú a medias, y me lo has hecho saber, que no, estás dispuesta, por lo menos a hacerlo, pues sabes que, claro, este, pues a lo mejor el error que tuve, fue darte todas manos llenas, y pues yo aquí me despido, estoy muy bien, me va a doler y todo, pero, este, vámonos conchita al baile, la neta. Y bueno, y este tema, bien, vas a tener un material discográfico, completo, vas a hacer lo que hacen ahora, este, con este EP, ¿no? Que sacan a más unos temas, el disco completo ya está. El disco ya está completo, ya algunas… ¿Vienen canciones de tu autoría o…? Sí, de hecho viene un corridito mío, no más, tuve el gusto, sí, no más viene una mía, vienen rolas de compositores muy importantes, como es Fernanda Díaz, Meño Segovia, que le ha grabado Nimoso, este, Rudy Lascala, vienen temas muy interesantes, la verdad, está, el disco está hecho, duramos, pues ahora sí que dos años armándolo, realmente, era bien chistoso, porque la compañía me decía, no te desesperes, no, le digo, oye, tengo diez años esperando mi oportunidad, dos años más no va a pasar nada, entonces, fue un disco que realmente, las fotografías, el diseño, la imagen, ha sido, me siento muy bendecido, en el aspecto de que por fin me siento cobijado, y más cuando, cuando me mandan un equipo de trabajo que veo cómo los reciben, y que, oh, esa persona es así, esado, por ejemplo, en el caso de Rafa, digo, me siento muy, muy halagado, y me siento muy, como que tenía que pasar, ¿no? En México está Jorge Susvilla, está Mundo Morroy, pues todo el equipo, todo el equipo, desde mi amigo Lalo, que fue el que me presentó a todos, entonces, ahorita siento que estoy en una etapa de mi vida, en la que tengo que aprovechar todo al máximo, y trato de tomarlo con mucha filosofía, por eso ya no me acelero, y aparte tengo un ángel muy, tengo dos ángeles muy, muy, muy canijos, que uno es mi maestro espiritual, que es Jacinto García, y la otra es mi mujer, mi mujer para mí es, pues es todo, Jennifer para mí es, pues, me sacó de mis depresiones, ay, es que la amo, ay, qué bonito, te amo, Jennifer, la neta, ay, llegó un momento de mi vida, en el que tenía que llegar, o sea, de estos que te platicaba, que estaba, pues lleno de, de esos sentimientos vacíos, ella llegó y me sacó de, de esa basura emocional que tenía, tuvo, tuvo la paciencia, este, tuvo la decencia, tuvo el amor, de, de, sobre todo esa paciencia, de ver un alma destrozada, un chavo hasta quemado, de que ya, este es patán, este es esto, es lo otro, le hizo daño a tal mujer, esto y lo otro, y yo, no es cierto, no les hagas caso, este, soportar mis, que ya me pisaste mis zapatos, de tal marca, y la piel de mi carro, y esto, y lo otro, y el empezarme a decir, que me ubicara, cuando me quedé, sin nada de lana, este, ella es de una posición económica, muy, muy favorecida, este, y el, el decirme, a mí me vale más, o sea, me voy contigo, me pongo a trabajar, el tener la ayuda de cajera, trabajando, el estar yo, trabajando como albañil, ella está trabajando, como cajera, y como mesera, como cocinera, y a la par de estar cagando a la niña, eh, todas esas experiencias, que hemos vivido, le digo, es que hasta lo que me está pasando, es gracias a ti, o sea, yo, 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 yo creo amor, le digo que, que tú has venido a enderezar mi camino, o sea, me iba mal, le digo al universo, me iba mal, ¿por qué? porque hacía mi ley, quería vivir a mi ley, y estaba violando las leyes del universo, y el universo me mandó, un castigo, o una estate quieto, no es un castigo, es un bájale, estás orinando fuera del hoyo, no entendí, me mandó una gran persona, este, no entendí, y en vez de castigarme, me manda otra gran persona, como lo es mi mujer, entonces, eh, digo, desperdicio la oportunidad con una, y en vez de ser castigado, me premias con otra, entonces, eh, te digo, en este momento de, de frustraciones, te digo, y me gana la emoción, porque yo le hice mucho daño a Jenny, en nuestro noviazgo, pues yo fui el típico, el típico novio mexicano, ¿no? Machista. Tarado, el típico idiota, ahí que, que se quiso pasar de listo, y este, y al ver, lo realmente lo que vale, esta mujer, y, 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 y el ver cómo es, eh, cómo a base del amor, y al final de cuentas, a todos los seres humanos, se los digo, el secreto de la vida, dice, todos los caminos, conducen a Roma, pero, realmente, esa frase, es una frase encriptada, Roma, acomodenlo, y es amor, todos los caminos, conducen al amor, el secreto de esta vida, es el amor, y decía Borges, escritor argentino, decía, he cometido un gran error, ¿no? No fui feliz, o sea, y, la felicidad, es la consecuencia del amor, entonces, yo no me quería, y obviamente, como no me quería, ella me detestaba, me despreciaba, me veía, eres un inútil, pesaba 45 kilos más, vete, estás gordo, estás deshecho, tú mismo te has encargado de, de acabarte, de esto, del otro, me odiaba, como no tiene una idea, estúpidamente, y ella llegaba, y me decía, no es cierto, estás precioso, estás guapísimo, tal, tal, tienes tales talentos, que no se te olvida, que hablas tales idiomas, manejas tales instrumentos, haces esto, una persona que te saca de esos, de esos, baches, emocionales, de toda esa marmaja, y el no valorarla, porque te repito, cuando uno está lleno de frustraciones, y de sentimientos estúpidos, tienes 10 caminos, y si de los 10 caminos, 9 son buenos, y no es malo, te vas a ir por el malo, entonces, yo considero, que a todas las personas, para poder triunfar en la vida, amen, yo creo que, el éxito que tengo yo ahorita, es mi familia, estoy seguro, o sea, mi éxito, si tú te dices, cuál es el éxito más grande, del Nene Torres, o cuál es el éxito que quiere Nene Torres, mi éxito es mi familia, y quiero que mis hijos, en un futuro, sean hombres de bien, mujeres de bien, que paguen sus impuestos, que hagan todas las cosas, dentro del margen, de la ley, que sean unas personas ejemplares, que sean unas personas, influyentes en el aspecto, de que todas sus ondas, a lo mejor, si son filántropos, o si son eruditas, o si son gente que les gusta ayudar, que lo hagan, por una verdadera causa, y no por algún, algún efecto, material o mundano, más banal, que no sea tan banal, sí, entonces realmente, si tú me preguntas ahorita, yo te digo, mi éxito, y mi preocupación, y mi concepto de éxito, es mi familia, que es lo más perro, que me ha podido pasar. Qué bonito, y yo creo que, todo lo que has estado viviendo, ahorita, lo padre, lo bonito, es consecuencia, todo el aprendizaje, que ya tuviste, durante tanto tiempo, y te lo digo yo, porque insisto, como lo dije al principio, te conocí, y veo otra persona totalmente distinta, y se vibra, ¿no? Se vibra también esa parte, y me da muchísimo gusto, que estés de vuelta en la música, algo que haces muy, muy bien, algo que la gente también, valora mucho, el talento que tienes, todo lo que haces, todo lo que le has entregado, durante tanto tiempo, que a veces digo, la vida, como dices tú, te pone un estate quieto, te dice, a ver, repasa tus lecciones, que ya te mandé, que las has tenido ahí como perdiditas, cuando entonces aprendas, viene lo bueno, y yo creo que este es tu momento, nene, me da muchísimo gusto, verte de nuevo, verte bien, y verte con nuevo, nuevo material discográfico, nueva empresa, todo, todo nuevo, todo nuevo. Oye, yo la neta, mira, yo me cambiaste el chip, y digo, yo tenía el gusto de conocerte musicalmente, nunca, nunca habíamos coincido, así en una charla, y me cambiaste el chip, y precisamente para este, eso es, para eso está este espacio, de se prende la banda, para escuchar al artista, ¿no? Muchas veces. Al ser humano. Al ser humano, que muchas veces queda, y la gente dice, no, es que, pues nomás se paran en el escenario, o sea, hay una vida detrás de, nos tocó incluso cuando iniciamos, aquí en se prende la banda, hablar de tu caso, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que hablamos de cuando subiste ese video, y todo lo, de cómo te retirabas de cierta manera de la música, y cuando me dijo, Mayra, hoy vamos a entrevistar a Nene Torres, dije, órale, pues qué chido, o sea, qué padre. Quiero saber, aquí voy muy, muy satisfecho de saber, qué pasó desde esa vez que hablamos de esa nota, donde tú dijiste, ya me voy a la música, y encontrarnos ahora, digo, lo voy a repetir, no te conocía, pero siento que me cambiaste totalmente la forma de la perspectiva que tenía Don Nene Torres, que chingón, carnal, la neta, vibras bien chido, eres, te puedo considerar un vato totalmente nuevo, ¿no? y creo que la gente que nos ve, también lo va a notar, y la gente lo va a escuchar también en la música que estás haciendo. Gracias, sí, la verdad, fíjate que ha sido un proceso muy difícil, muy sacrificado, pero a la vez muy bonito. Sí. Si tú me dices, ¿lo volverás a pasar? Posiblemente no. No, es muy doloroso, pero al final de cuentas, si me dices, no hay opción más que lo vuelvas a vivir con los brazos abiertos. Claro. Con los brazos abiertos, porque en esta vida hay que arrepentirse de lo que uno no hace, no hay que arrepentirse de lo que hace, porque gracias a eso uno crece. Yo lo digo abiertamente, o sea, ¿cómo fue mi cambio? Agarré el teléfono, y este, desde la persona, desde la primera persona a la que dañé, hasta la última, ¿sabes qué? Perdóname, le hablé a exnovias, que fui un patán, fui a correr con ellas, a ex amigos, gente con la que en su momento mi ego fue muy duro con ellos, y les hablé, y ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero discúlpame, o sea, estoy en una etapa de mi vida que ya no quiero estar, o sea, estoy rodeado de sentimientos que ya no quiero, porque no soy feliz, y a raíz de eso, me pasan un sinfín de estupideces, y creo que es porque no he cerrado mis círculos, entonces, discúlpame fulano, discúlpame sutana, y tuve la fortuna de que todos me lo tomaran a bien, o sea, no tuve la mala suerte de que, no, no, o sea, es neta nene que me estás marcando, sí, si lo tengo que hacer público, lo hago público, pero discúlpame fulano, sultano, engana, entonces, el destruirte, y el empezar a deconstruir, porque no es construir, es una deconstrucción total de tu cuerpo, desde, el descubrir la meditación, el descubrir, todo lo que la vida te da, el empezar a ver, que este planeta está realmente vivo, y que tú por seguir ciertas modas, o ciertas personas, o ciertas ondas, estás ignorando lo que la vida te da, y se te está pasando el tiempo, y al final, podrás conocer los edificios más bonitos, y podrás conocer los restaurantes más lujosos, pero no vas a tener el lujo de saber que esta planta cura esto, que esta piedra da esto, o que las plantas, o las piedras son los seres inanimados, que dan energía, de una manera tan bonita, el ver, cómo empecé a conectarme conmigo, y al ver que al conectarme conmigo, la naturaleza se vino conmigo, el empezar a experimentar unos cambios emocionales, muy, muy, muy fuertes, el empezar a comprender que mi vida, toda la vida traté de impresionar al 90% de gente, que le valgo un cuarto de banana, y es que así somos los seres humanos, desperdiciamos el 99% de nuestro tiempo, tratando de impresionar a gente, que le valemos un cuarto de riata, es la verdad, porque nunca los vas a impresionar, porque el ego de esas personas, la envidia, el egoísmo, lo que sea, les va a hacer, no, no es cierto, no es tan bueno, y nunca los vas a tener contentos, entonces, eso te va a llenar en un punto de frustraciones, y es que no eres tú realmente, digo, no es la sociedad, eres tú quien te metes a un mundo de lobos siendo oveja, sí, 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 entonces, yo creo que zapateros y zapatos, yo empecé esta onda muy bonita, me desapegué de religiones, empecé a profesar mi espiritualidad, empecé a creer en mí, empecé a buscarme a mí, empecé a ver quién es, no Nene Torres, porque ese es un personaje, quién es José Carlos Torres García, y te encontraste, aquí estamos, mira, qué padre, qué bonito, y qué bonito, y ojalá, la próxima vez que vengas, hablemos mucho más de estos temas, que a mí me apasionan, y que me encantan, sí, la verdad que sí, porque desde que llegó, estamos hablando de eso, pero nos da muchísimo gusto ver esta deconstrucción que tienes, esta interiorización también que tienes, no solamente de lo mental, sino también de lo espiritual, y de la música que nos vas a entregar, próximamente, Nene, un placer tenerte aquí con nosotros, esta es tu casa en Se Prendió la Banda. Muchas gracias, Se Prendió la Banda, en verdad, gracias por darme este espacio, realmente ustedes son la puerta grandísima que necesita el artista, para hacerse ver, para hacerse oír, para hacerse conocer, para escucharse, entonces, créeme que el agradecido soy yo, de que nos tomen en cuenta, habiendo tanta gente talentosa, y que seguramente tienen amistad con esas personas, el que se fijen en uno, y que me consideren parte de sus amistades, es algo que valoro, que admiro, que aprecio, y que lo que necesiten de mí, aquí estoy, la verdad. Igualmente. Esta puerta está siempre abierta para ti, para todos los talentos, que nos ven, que nos escuchan, y que disfrutan de estas grandes historias, para que ustedes aprendan, aprendan, aprendan. Sí, claro, que eso es lo importante, el aprendizaje que pueda dejar todo esto, estas pláticas tan constructivas que tenemos aquí en Se Prendió la Banda, con no solamente el artista, sino también con el ser humano que hay detrás del artista, o más bien, frente al artista. Gracias Nene, gracias por haber estado aquí con nosotros, y nosotros ya nos vamos, oigan, ahí muy pendientes de todo lo que tenemos aquí en Se Prendió la Banda, y por supuesto, la invitación para que se suscriban, para que compartan, y para que estén muy, muy atentos de más, más artistas que tenemos aquí, en este espacio. Ya nos vamos, gracias. Gracias Machacas. Adiós. Bye.